De verdad que cuesta creer lo rápido que ha pasado el tiempo. El 31 de marzo se cumplen 23 años desde que Yolanda Saldívar, la amiga y presidenta del club de fans de la hermosa Selena, le disparó a sangre fría a la reina del Tex-Mex para asesinarla. Curiosamente ella tenía 23 años en ese momento, aunque como sabemos, no murió de inmediato. La bala impactó en uno de sus hombros, perforándole una arteria. Con ello, Selena tuvo tiempo suficiente para escapar de Yolanda, sin embargo, por cada paso que daba, se desangraba aún más. Cuando la trasladaron al hospital, la operaron, pero los médicos dijeron que el daño era irreparable. La bella Selena estuvo casada durante tres años con el amor de su vida. Cris Pérez, de entonces 25, quien fue el guitarrista principal de su propia banda Selena y los Dinos. En un principio, el padre de Selena, Abraham Quintanilla, se opuso a su relación, pero ellos defendieron su amor sin importarles nada ni nadie. Y se casaron en secreto. Durante ese tiempo de matrimonio, su familia los aceptó, y aunque estaban muy jóvenes, fueron inmensamente felices. Actualmente el mismo Cris no ha podido olvidarla por completo. Curiosamente, hace unos días, salieron a la luz unas fotografías inéditas de la boda de ambos, en donde a la reina del Tex-Mex se le ve con un hermoso vestido blanco y una adorable sonrisa. Mientras que el guitarrista viste un smoking negro muy elegante. Definitivamente, recordar es volver a vivir. Después del asesinato de su esposa, Cris entró en depresión y se refugió en el alcohol y las drogas. Sin embargo, la música lo hizo salir adelante y echarle ganas a la vida. En el año de 1998, él volvió a encontrar el amor y comenzó un noviazgo con Vanessa Villanueva, hasta que decidieron casarse en 2001. La pareja tuvo un niño y una niña, pero en 2008 decidieron separarse, ya que se dice que Cris nunca pudo olvidar a Selena. Cabe mencionar que hasta la fecha, Este increíble músico todavía la recuerda en algunas de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores. Y sus fanáticos le escriben cosas como Es muy bonito que aún la tengas en mente. O Amo la manera en cómo hablas de ella y además lo compartes con nosotros. No lo haces por atención, simplemente lo haces por amor. Actualmente este gran artista se sigue dedicando a la música. De hecho, también fue parte de los famosos exgrupos Cumbia Kings y Cumbia All Stars. Y en 2012, Cris escribió un libro titulado Para Selena con Amor, en donde platica sus experiencias e historia con Selena en aquella época dorada, mismo que fue muy bien recibido por todo el mundo. A finales del año pasado, Selena obtuvo su estrella en el codiciado paseo de la fama de Hollywood, y tanto Cris, los dinos y su sed quintanilla, hermana de ella, estuvieron presentes. Fue un momento muy emotivo. A principios de este año, se confirmó la noticia de que la cantante Melisa Jiménez, a quien vimos como participante del programa La Voz México en el año 2016, se comprometió con este gran guitarrista. Sin embargo, a 23 años de la muerte de Selena, Cris no ha cambiado mucho. Mantiene la misma esencia que lo ha caracterizado todo este tiempo. Ese cabello largo y chino característico, y hace lo que le apasiona, la música. No debe ser fácil que el amor de tu vida muera de un día para otro, y mucho menos de la forma en que murió Selena. Tanto Cris como nosotros, seguimos recordando a Selena con mucho cariño y admiración. No por nada es un ícono de la música latina, que ha marcado y marcará a muchas generaciones más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.